bueno el otro equipo cuando con silvana el otro equipo tiene dos junglas siempre que raro que ahora esta es mi segunda partida con silvana ya no nunca jugaba ni siquiera el inicio hace tiempo así que obvio que tenemos que variar porque vamos a subir con el mismo héroe hacerla porque por la gente nunca retrocederé ya pasó ya por acá el jungla mala mal mal casi casi papá y hasta quiso lentas oa te aseguro que no conmigo la jugla del hoy que tienes qué le pasa a la gente está agresiva un enemigo ha sido asesinado demonios avistales un aliado ha asesinado a la tortuga por la gente un enemigo no no te lo me eches pues todavía no tienes en mi defensa todavía no se jugar muy bien con este héroe así que va a estar bien dura la cosa y no sé por qué mi pata balmond está no saca corta cura no 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 vamos vamos nos vamos el enemigo ha asesinado a la tortuga hay dos jungles en el otro lado no el señor de la luz está con nosotros un aliado ha sido asesinado asesinato doble enemigo tu equipo destruyó una torre defenderé el interés si quieres paz prepárate para la guerra ya has visto al lobo ah ya has visto al lobo ¡Vamos! ¡Vete, vete, vete, vete! ¿Por dónde estás ahí? ¿Quién sabe escapar ese amiguito? ¿No? ¡Ese campero dice! Que no vale campear, está prohibido en el juego. ¡Muestren sus dientes! ¡Ataquen! ¡Rompé! 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 ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Rompé! ¡No! Como si fuera solo para mí el... ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso, ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Nos recuperamos, nos recuperamos! ¡Ataquen! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ahora sí, retíralo! ¡Nada! ¡Retirada! ¡Retírate, retírate! No, bárbaro. No, lo vengo de verdad. No, lo vengo de verdad. No, no, lo vengo de verdad. Tengo que observar. No, no. En verdad. Tengo que ver. En realidad. Lo vengo de verdad. No, lo vengo de verdad. ¿Qué te pasa? pensé que iba a saltar para el otro lado por querer leer sus movimientos lo lancé al aire o sea donde pensé que iba a saltar pero no saltó un aliado ha sido asesinado asesinado a un enemigo no sé si el loito nos va a hacer daño defenderé tu equipo destruyó una torre ven curame amigo por favor hay que pedirle por favorcito no creo no asesinado tranquilo bueno vamos a defenderlos asesinado metámonos porque está yendo arriba mal entrada de mí ahí puedo ser ulti y haberme escapado también a aunque ya no quería utilizarlo para escapar pero bueno ya con esto ya me lo he hecho totalmente el señor de la luz está con nosotros un enemigo ha sido asesinado racha enemiga por la gente nunca retrocederé perdón 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 ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Romper! ¡Asesinado a un enemigo! ¡Defenderé el Imperium Monian hasta la muerte! ¡No se danza! ¡Señar! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Romper! ¡Asesinado doble! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Romper! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un aliado ha asesinado a un enemigo! ¡No se, pero estaba medio... ¿Por qué entró así, no? ¡Párate para la guerra! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡No se, pero estáIs кр atota! ¡Ay! ¡No se, pero está kösty! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! o tanto pega que tiene si quiere vida si nos falta eso asesinato triple buena jugada mi fe es roca sólida un enemigo ha sido asesinato hace rato era con nosotros retirada retirada por la gente nunca retrocederé hasta que le quiero prever que va a hacer para el otro lado y el muy monse no hace lo que normalmente deberían de ser todos y saltado donde apunta claro claro lo que debíamos de haber hecho es cura cura que ya se gastó todo no 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 ya se muere compañero se muere vamos a perder no puedo creerlo qué tal voltiza bien no me decepciona es medio de otra viana diferente porque él le va a hacer más daño si tiene menos vida normal el señor de la luz está con nosotros muy adelante muchachos también nos están buscando y 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